el día de hoy vamos a hablar de las herramientas disponibles que nos ofrece la universidad de valparaíso y google específicamente google drive google drive es una herramienta virtual que te permite almacenar crear y compartir archivos en la nube y lo mejor de todo es que dispones de espacio ilimitado con una cuenta normal de google drive existe un límite de 15 gigabyte pero con tu cuenta v no existen límites puedes guardar todos tus archivos y no tendrás problemas con tu espacio ya que es ilimitado mientras estés utilizando tu correo v veamos cómo hacerlo cómo subir un archivo a google drive inicia sesión con tu cuenta google con tu nombre de usuario y contraseña v una vez que ingreses a la plataforma haz clic en el botón nuevo se desplegará un menú donde podrás escoger la opción subir archivo o subir carpeta sin importar el que elijas el procedimiento será similar se abrirá el explorador de archivos de tu equipo busca y selecciona el documento carpeta que quieras subir a la nube y listo la otra opción de subir un archivo carpeta es tomar este archivo y arrastrarlo directamente a google drive y comenzará a cargar automáticamente cómo crear un archivo en google drive al hacer clic en el botón nuevo se despliegan las opciones para crear un documento de texto una hoja o libro de cálculo o una presentación directamente en google drive lo único que debes hacer es seleccionar el tipo de documento que quieres crear se abrirá una nueva pestaña en tu navegador la cual te muestra el nuevo documento que acabas de crear te recomiendo como primer paso que le des un nuevo nombre a este documento de esta forma lo podrás identificar más fácilmente como compartir un documento en google drive selecciona el documento que quieras compartir y haz clic en el icono de compartir que está en la barra de herramientas de google drive se abrirá un cuadro de diálogo donde deberás escribir el nombre del contacto o correo electrónico de las personas con las que quieras compartir el documento aquí también podrás elegir si las personas podrán editar comentar o sólo leer después de esto haz clic en enviar y listo el archivo será enviado para compartir una carpeta de google drive o un archivo independiente los pasos son los mismos ahora que sabes cómo manejar google drive atrévete intentarlo